Hola, hola, ¿cómo están todos? Tengan un excelente lunes, buen comienzo de semana para todos. Estamos al vivo en nuestro programa Tiempo de Fe y también Café Destino, comenzando la semana de una forma diferente, comenzando pidiendo misericordia al Supremo por nuestros pecados y también por los pecados de los otros, las demás personas, de todos nosotros. Así que, que así sea, y vamos a comenzar con la reza, como siempre, estamos al vivo, aquellas personas que quieran participar, lo pueden hacer para nuestra lectura de cartas, ¿verdad? Primer nombre, primer apellido, ¿verdad? Poniendo primer nombre, primer apellido, participan en nuestra lectura al vivo de Tres Cartas Gitanas. Vamos a tener tarot, vamos a tener reza y vamos a comenzar en estos momentos con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, que así sea, que la paz de espíritu nos pueda siempre estar con nosotros, ¿verdad? Tener paz en nuestro espíritu. Vamos a lo que es el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estamos al vivo, aquellas personas que nos están mirando, estamos en nuestra página Luz de Día y Noite, también lo que es San Jorge Protector, ¿verdad? Estamos al vivo. Bien la oración de San Jorge, ¿verdad? Ego andaré vestido y armado con las armas de San Jorge, para que mis enemigos, teniendo pez, no me alcancen, teniendo maos, no me peguen, teniendo óleos, no me vellan, y ni en pensamiento se leen, pues a mes, facerme mal. Armas de fuego en mi cuerpo no alcanzarán, facas y lanzas se quebren, si en mi cuerpo tocar. Cordas y corrientes se arrebenten, si en mi cuerpo amarrar. Jesucristo me proteja y me defenda con los poderes de su santa y divina gracia. Virgen de Nazaret, me cubra con su manto sagrado y divino, protegiéndome todas las mis dores y aflicciones. Y Dios, con su adivina misericordia y grande poder, se llama el defensor contra las maldades y perseguiciones de mis enemigos. Gros de San Jorge, en nombre de Dios, extendeme su escudo y sus poderosas armas, defendiéndome con su fuerza y con su grandeza. Y que debajo de las patas de su fejinete, mis enemigos, fiquen humildes y sumisos a vos. Así en sella, con el poder de Dios, de Jesús, se afalanche, do divino Espíritu Santo, San Jorge, rogai por nois. Que así sea, que así sea, que tengamos fuerza, que lo supremo, el supremo, San Jorge, protector, todos los santos ángeles, los caboclos de yu, nuestros orillá, que nos puedan abenzoar, ¿verdad?, nuestra vida, que nos puedan perdonar aquellas cosas que cometimos o que erramos en la vida porque somos humanos. Que podemos encontrar la luz en nuestro interior, que podemos avanzar, podamos crecer y también podemos llevar nuestra experiencia, nuestra luz, nuestra pequeña luz a aquellas personas que lo están necesitando en estos momentos. Aquella palabra amiga, aquella palabra de agradecimiento, aquella palabra de aliento que todos necesitamos en los momentos más difíciles de nuestra vida. Todos tenemos y pasamos por obstáculos, todos pasamos por adversidades, pero también son pocas las personas que se acercan, nos alientan, nos abrazan, nos empujan, ¿verdad? Y nos dicen, vamos, que tú puedes, vamos, que vas a mejorar, vamos, que vas a encontrar la luz. Es por eso que nosotros lo hacemos, porque sabemos que tú, en estos momentos que me estás escuchando, estás precisando de ese aliento, estás precisando de esa fuerza. Porque no solamente los hechos, sino también las palabras nos llegan al corazón, nos llegan a nuestra mente, nos llegan a nuestro espíritu. Entonces, yo te digo en estos momentos, vamos, parate, estás caído, parate, levantate, estás dolido, vamos, curate, te vas a curar, ya va a pasar ese dolor. Piensa que somos seres humanos, piensa que somos carnales, terrenales, pero también somos espíritu. Y por intermedio de nuestro espíritu, podemos elevarnos, ¿verdad? Y conseguir más luz. Podemos ver los obstáculos más pequeños, podemos ver las adversidades de este tamaño. Vamos, tú puedes, yo puedo, todos podemos. Adelante, adelante, que así sea. Tenemos a Mónica Novas, primer nombre y primer apellido de aquellas personas que quieran apoyar, que quieran intervenir en nuestra lectura de cartas, ¿verdad? Primer nombre y primer apellido, muchas gracias. Vamos a ver lo que es la historia de Jesús, el libro de Lucas. Y dice, Jesús sana a un muchacho que tenía un espíritu impuro. Al día siguiente, cuando bajaron al del cerro, una gran multitud salió al encuentro de Jesús. Y un hombre, de entre la gente, le dijo con voz fuerte, Maestro, por favor, mira a mi hijo, que es el único que tengo. Un espíritu lo agarra y hace que grite y que le den ataques y que eche espuma por la boca. Lo maltrata y nos lo quiere soltar. He rogado a tus discípulos que le saquen ese espíritu, pero no han podido. Jesús contestó, oh gente sin fe y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Trae acá a tu hijo. Cuando el muchacho se acercaba, el demonio lo tiró al suelo e hizo que le diera otro ataque. Pero Jesús reprendió al espíritu impuro, sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se quedaron admirados de la grandeza de Dios. Que así sea. Te alabamos Señor, esto es palabra de Dios. Muchas gracias a quien nos sigue, a quien está con nosotros. Aquellas personas que nos van a ver después, tengan todos un buen comienzo de semana. A Lupo Bará, que Bará les podés abrir los caminos. Junto al Pai Bogón, San Jorge Protector, ¿verdad? La protección de todos los males, de toda envidia, de todo óleo, de toda macumba, de toda fechicería, de toda magia negra. De todo pensamiento, que ni pensamientos puedan hacernos o mal. Que así sea, ¿verdad? Que esta semana sea de triunfo, que esta semana sea de alegrías, que esta semana sea de reencuentro, pero principalmente también sea de misericordia para todos. Misericordia en el cual elevamos al Supremo y le pedimos al Supremo misericordia y el perdón de nuestros pecados. Muchas gracias. Hoy vamos al tarot, a ver qué sale del tarot. ¿Quién nos recomienda el tarot en el día de hoy? Hoy es lunes 14 de septiembre del 2020. 14 de septiembre del 2020. Vamos a ver qué nos sale en el tarot. Estamos al vivo, aquellas personas que nos están mirando, estamos al vivo. En nuestra página, en nuestro blog, San Jorge Protector, también nuestra página Luz de Día Noite. Mucho obrigado. Muchas gracias a aquellas personas que nos siguen. Lunes 14 de septiembre del 2020. 14 de septiembre del 2020. A ver qué carta sale para nosotros. ¿Qué el tarot recomienda? Lunes 14 de septiembre del 2020. Y esta es la carta, ¿verdad?, en la cual la luna significa muchas cosas, ¿verdad? La luna es la nostalgia, la luna es lo que recordamos, la luna es lo sentimental, la luna es todo aquello referido a nuestros sentimientos, a nuestros pensamientos, ¿verdad? Nada más que nada por las noches. Pero también, cuando vemos esta carta, vemos también aquellas cosas que nos perturban. Aquellas cosas que nos perturban, sea por pensamientos propios, pero también por pensamientos de terceros. No queriendo que la persona pueda llegar a la senda de la luz, no queriendo que podamos encontrar el camino de la luz. Más allá de los pensamientos, más allá de las acciones, más allá de lo que puedan pensar las terceras personas, están nosotros, están nosotros superarnos, están nosotros reencontrarnos, están nosotros encontrar esa luz interna que nos conecta con lo supremo, que nos conecta con el universo, que nos conecta con las fuerzas de la naturaleza, que son muy poderosas. Por supuesto, la ley del retorno, para bien o para mal, es la que influye muchas veces en nuestra vida. Pero nosotros debemos tener la fortaleza de salir adelante, de pasar todas esas adversidades, esos fracasos, ¿verdad? y fortalecernos cada día, fortalecernos en el bien, fortalecernos en los buenos pensamientos, fortalecer nuestro corazón, que existe, existe nuestro corazón. Y en el corazón guardamos esa luz que muchas veces no la utilizamos, esa luz de bien, esos pensamientos buenos, esas ideas que te pueden proyectar. Adelante, encuéntrate, pero apuesta, te apuesta a ti, apuesta al universo, apuesta al supremo, apuesta al bien. Bueno, muchas gracias, a ver quién tenemos por ahí. Primer nombre, primer apellido, vamos a comenzar con la lectura de cartas, ¿verdad? Tenemos a Héctor Jaimes, Héctor Jaimes, también tenemos a Mónica Novas. Primer nombre, primer apellido, estamos al vivo, poniendo primer nombre, primer apellido para participar en nuestra lectura. Hoy es lunes 14 de septiembre del 2020. Muchas gracias a aquellos que participan, ¿verdad? Que siempre están presentes. Comenzamos el lunes lleno de espiritualidad, ¿verdad? Está dirigiendo nuestras fuerzas, nuestras energías, buscando la misericordia, buscando el perdón, buscando fuerzas infinitas que nos puedan conducir a caminos buenos, a abrir puertas de oportunidades, a descubrirnos, a fortalecernos y a seguir hacia adelante de la mejor manera. Vamos con Héctor Jaimes entonces. es Héctor Jaimes, Héctor Jaimes Héctor Jaimes, Héctor Jaimes Héctor Jaimes Héctor Jaimes Héctor Jaimes Héctor Jaimes, hay algo que está vinculado con alguna documentación, no sé si estás haciendo alguna documentación, pero lo vemos vinculado con alguna documentación que tenés que hacer. Tienes reunión, ¿verdad? Puede ser algo vinculado a algún abogado, a algún escribano, ¿sí? Vas a tener una reunión y en esa reunión vas a tener que hacer documentos o están los documentos, ¿verdad?, que tienes que realizar. Así que tú que sabes más que yo de qué se trata eso, pero posiblemente Yango, el que te apoya Yango, que está mostrando la parte de la documentación, ¿verdad? Puede ser tal vez algo judicial, algo que estás esperando, ¿verdad? Esperemos que sean cosas buenas. Muchas gracias, Héctor, por participar y que tengas una excelente semana en el día de hoy. Primer nombre, primer apellido, tenemos a Mónica Novas, Mónica Novas, Mónica Novas, por ahí. Mónica Novas, Mónica Novas, para participar pones primer nombre y primer apellido y participas en nuestra lectura gratis, ¿verdad?, al vivo, al vivo, al vivo. Mónica Novas, Mónica Novas, Mónica Novas, Mónica Novas, Mónica Novas, Mónica Novas, Mónica Novas. Mónica, viene en tu encuentro, ¿verdad? O mejor dicho, las comunicaciones que estás esperando, tal vez alguna comunicación de alguien, la Mayemanshá mostrando esas comunicaciones, ¿verdad? Puede ser por los negocios, los caminos se van a abrir. Que te apoya, ¿verdad? Te va a apoyar en todos aquellos nuevos emprendimientos, comercios, negocios que puedas querer hacer o que puedas, estés pensando en hacer, ¿correcto? Vienen comunicaciones, la Mayemanshá, que trae esas comunicaciones, esperemos que traigan buena energía, que traigan una buena energía en esta semana, comenzando la semana de la mejor forma. Muchas gracias por participar, muchas gracias por participar, poniendo primer nombre, primer apellido, aquellas personas que quieran, pueden compartir este programa, ¿verdad? Poniendo a compartir, muchas gracias Héctor Jaimes, aquellas personas que quieran participar lo pueden hacer, primer nombre, primer apellido, primer nombre y primer apellido. ¿A quién más tenemos por ahí? Tenemos a Lourdes Rondán, Lourdes Rondán, Lourdes Rondán, Lourdes Rondán Lourdes Rondán Lourdes Rondán Lourdes Rondán Lourdes Rondán Lourdes Rondán Lourdes Rondin vienen novedades vienen novedades referente a un servicio, a un trabajo ¿verdad? en el cual te va a traer muchas alegrías correcto, esperemos que así sea te cuida la salud pero vienen novedades, vienen novedades para ti, novedades en las comunicaciones también, mostrándote esos florecimientos, esas alegrías para ti, ojalá que sean buenas novedades, ¿verdad? muchas gracias por participar tenemos a Carlos Ramírez también por ahí poniendo primer nombre y primer apellido para participar muchas gracias quien lo hace tenemos a Carlos Ramírez entonces Carlos Ramírez Carlos Ramírez, Carlos Ramírez un buen comienzo de semana ¿verdad? espiritualmente elevándonos hacia la luz, elevándonos hacia las fuerzas de la naturaleza hacia el universo trayendo con nosotros los mejores pensamientos las mejores intenciones los mejores sentimientos para nosotros, nuestra familia y todos nuestros seres queridos y por donde vayamos que llevemos luz Carlos Ramírez Carlos Ramírez, Carlos Ramírez Carlos Ramírez poniendo primer nombre primer apellido a aquellas personas que quieran participar Carlos Ramírez Carlos Ramírez hay florecimientos para ti alegrías a pesar de los obstáculos a pesar de los obstáculos que puedan existir ¿verdad? el sol sale para ti renace te hace ese encuentro con la luz ¿verdad? te hace renacer te hace crecer te hace iluminar y eso es lo bueno iluminar interior iluminar nuestras buenas ideas nuestros buenos pensamientos nuestros buenos sentimientos que así sea tenemos también a Miriam Fagundes vamos con Miriam Fagundes Miriam Fagundes vamos con Miriam Fagundes buen comienzo de semana hoy es lunes 14 de septiembre del 2020 estamos al vivo en nuestra página San Jorge Protector también luz de día en hoy de quienes habla Roberto Cartomante muchas gracias a aquellos que están y quieran participar tenemos también a Delia Gómez vamos con Miriam Fagundes Miriam Fagundes Miriam Fagundes Miriam Fagundes Miriam Fagundes Miriam Fagundes hay cambios hay cambios que vienen muchas veces los cambios son para mejor son para aquellas cosas esas mudanzas que debemos hacer tanto en nuestro interior ¿verdad? como aquellos que queramos alcanzar ¿verdad? cambios que el cambio es bueno cuando pensamos en crecer cuando pensamos en avanzar ¿correcto? no estancarnos y no retroceder sino cambiar y transformar aquello que debemos transformar en nuestra vida la vida es corta corto plazo ¿verdad? y debemos aprovechar debemos aprovechar todo aquello que podamos transformar y cambiar en nuestra vida para bien y eso es lo que viene ojalá muchos florecimientos muchas alegrías en tu vida que así sea tenemos también por ahí a Cristina Díaz Cristina Díaz tenemos también a Raquel y Prima siempre poniendo primer nombre y primer apellido para participar muchas gracias quien lo hace estamos al vivo esta es la página San Jorge Protector y también nuestra página Facebook Luz de Día Noite bienvenidos a todos vamos con Delia Gómez Delia Gómez Delia Gómez Delia Gómez viene dinero para ti ¿verdad? el yin yin la prosperidad ojalá que así sea recuperando ¿verdad? trabajo recuperando cosas buenas esperemos que también la salud ¿verdad? pueda estar muy bien con respecto a la salud puedes recuperar la salud viene dinero viene prosperidad y es lo que marca la abundancia en estos momentos ojalá que así sea que pueda llegar el dinero hacia ti muchas gracias que tengas una bendecida semana Cristina Díaz Cristina Díaz Cristina Díaz vamos con Cristina Díaz aquellos que quieran compartir pueden compartir nuestro programa ¿verdad? pueden compartir lo que es Tiempo de Fe y Café Destino juntos en su página Facebook ¿verdad? con sus amigos con sus parientes compartan este video para que pueda llegar este programa a muchas más personas nuestra palabra la luz del Supremo la luz de San Jorge Protector que pueda estar entre nosotros y fortalecer nuestro espíritu cada vez más Cristina de Díaz Cristina 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 Díaz sos inocente ¿verdad? de reuniones que vas a tener esas reuniones por nuevos emprendimientos tal vez proyectos que tú tengas Cristina ¿verdad? un nuevo lugar puede ser un trabajo puede ser una casa puede ser un lugar espiritual pero sos inocente vas a tener reuniones te vas a reunir y ven ese nuevo proyecto ¿verdad? ojalá que sean proyectos positivos también para ti y en tu vida muchas gracias que esté bien vamos con Raquel Di Prima Raquel Di Prima muchas gracias a todos los que participan tenemos a Diego Pereira también por ahí quien participa y comparte el programa muchas gracias ¿verdad? muchas gracias de verdad vamos con Raquel Di Prima que pregunta por amor Raquel Di Prima pregunta por amor Raquel Di Prima Raquel Di Prima Raquel Di Prima viene novedades si es por el amor la pregunta las cartas te están contestando viene novedades de un hombre que se cruza en el camino que viene hacia ti y el amor lo sentimental ¿verdad? que aflora ojalá que sea lo mejor y que los sentimientos se puedan encontrar con esa persona en la cual tú piensas y tú quieres muchas gracias vamos con Diego Pereira Diego Pereira vamos con Diego Pereira Diego Pereira Diego Pereira muchas gracias a aquellos que comparten ¿verdad? que comparten nuestro programa pongan compartir en su Facebook ¿verdad? compartan para que más personas puedan participar muchas gracias a quien lo hace vamos con Diego Pereira Diego Pereira Diego Pereira Diego Pereira vamos con Diego Pereira 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 tienes compañía ¿verdad? tienes compañía tienes alguien tu guardián que está contigo siempre que te protege eso es lo bueno y los sentimientos que están a flor de piel los sentimientos es un momento de abrirnos es un momento de brindar todo aquello que tenemos para bien es un momento de brindar nuestro amor a las personas que queremos a las personas que nos rodean a nuestra familia y también a aquellas personas que se cruzan en nuestro camino y es un momento muy marcante para ti la parte sentimental esperemos que puedas encontrar y puedas brindar más que nada todo eso que tienes para brindar a las demás personas muchas gracias primer nombre primer apellido para participar estamos al vivo hoy es lunes 14 de septiembre del 2020 estamos al vivo en nuestro programa tiempos de fe y café de destino hoy de nuestra página el blog San Jorge Protector les agradecemos a todos aquellos que participaron aquellos que nos ven aquellos que nos van a ver verdad como siempre una excelente semana les deseamos para todos con mucha fuerza con mucha espiritualidad pensando en el bien verdad pensando en el bien pensando con el bien haciendo el bien cada uno de nosotros mejorando la vida para eso estamos en la tierra para mejorar para acrecentar para crecer verdad para avanzar para transformar y que nuestro espíritu pueda conseguir la luz al final de esta etapa ojalá que podamos hacerlo y esta semana sea de luz para todos es lo que deseamos desde nuestro blog San Jorge Protector quien les habla Roberto Cartomante para comunicarse con nosotros a nuestro whatsapp 097 113046 097 113046 aquí en Uruguay para el extranjero 598 97 113046 quien quiera participar puede poner primer nombre y primer apellido verdad primer nombre y primer apellido para poder participar en nuestra lectura del día de hoy muchas gracias hoy comenzamos hoy es lunes y comenzamos la semana verdad lupo vará siempre la luz la vela encendida junto a nosotros el copo de agua verdad por las energías y nuestros pensamientos siempre enfocados hacia adelante siempre enfocados en avanzar en crecer somos imanes y atraemos todas esas energías que pensamos vamos a pensar positivos vamos a pensar no solamente en atraer sino también en brindar nuestros mejores pensamientos nuestros mejores sentimientos que así sea con el supremo con las leyes que existen en el universo verdad con este universo grandioso la tierra la naturaleza grandiosa cuidemos la naturaleza cuidemos cada uno de nosotros bueno como no hay más nadie nos retiramos yo les agradezco muchas gracias por estar muchas gracias por participar verdad nos vemos por aquí por San Jorge Protetor tal vez el próximo lunes verdad a las 10 horas si no estaremos el miércoles en nuestra página luz de día noite y roberto.cartomante verdad a las 16 o 17 horas nos estamos esperando en Café Destino muchas gracias que tenga una buena semana buena energía positividad verdad actitud mental positiva siempre buenos pensamientos buenos sentimientos y vamos a traer todo lo mejor verdad que el supremo nos brinda si nosotros lo queremos que así sea que San Jorge Protetor nos pueda proteger con su capa su escudo su lanza y su espada de todo mal de toda angustia de todo fracaso de toda envidia de todo olio de toda macumba de toda fechicería de toda magia negra ni pensamientos posanter para falsarnos el mal que así sea nos vemos que tengan buena semana que así sea que así sea que así sea